Bueno, cuando nosotros hacemos el diagnóstico de cancinoma invasor o infiltrante de mama, siempre lo primero que tenemos que hacer es hacer unos marcadores especiales, unos colorantes que le echamos al tumor para nosotros saber cómo se comporta y qué tan agresivo es el tumor. Entonces nosotros evaluamos un receptor de estrógeno, receptor de progesterona, otro marcador que se llama HER2, que es un marcador de agresividad y otro marcador que se llama KI-67. Con esos marcadores nosotros definimos de qué se beneficia la paciente y qué tratamiento plantear. Si la paciente tiene un tumor temprano, un tumor pequeño que mide más de 2 centímetros, la axila es negativa, digamos que esas pacientes las podemos llevar a cirugía primaria. La cirugía consiste básicamente en ofrecerles o una cirugía que se llama cuadrantectomía, que es básicamente cuando tenemos el tumor, entramos, sacamos esta área, un cuadrante del seno, con tejido sano alrededor y evaluamos la axila con otra técnica que se llama ganglio sentinela. O sea, no hay que sacrificar su seno. Y después a esa paciente le damos radioterapia para evitar que el tumor vuelva a reaparecer. Si el tumor es un tumor que es multifocal, es decir, hay varios focos de tumor, la paciente tiene un seno pequeño o la paciente desea una mastectomía, lo que normalmente estamos haciendo es que hacemos una mastectomía ahorradora de piel y pezón, es decir, quitamos toda la glándula, imagínense una naranja, quitamos todo lo que está dentro de la naranja, dejamos la piel y el pezón, o sea, quitamos todo esto y sobre esta zona hacemos una reconstrucción utilizando una prótesis, ¿cierto?, y unos colgajos de músculo pectoral o músculo de la espalda para hacer la reconstrucción mamaria. Y ya dependiendo de si la paciente necesita o no radioterapia, se le ofrece radioterapia como tratamiento ayudante. ¿Qué pacientes van a quimioterapia? Entonces, usualmente, pacientes que tienen tumores grandes, pacientes que tienen tumores más de 4 o 5 centímetros, pacientes que tienen tumores o compromiso de ganglios de la axila, o que el tumor tuvo compromiso de la piel, digamos que son pacientes que se benefician también de esa quimioterapia, que la podemos dar antes de la cirugía, si lo que queremos es disminuir de tamaño el tumor, o la podemos dar después de que operemos la paciente. Y nos queda otra opción, dos opciones más, una que se llama terapia biológica, que es como una especie de vacuna, que se la damos a las pacientes que tienen ese marcador que se llama HER2 positivo. Y luego de que ellas terminan esta fase de tratamiento, les podemos dar otro tratamiento adicional que se llama hormonoterapia, que se los damos a los tumores que expresan los receptores de estrógeno y de progesterona. Entonces, si el tumor expresa esos receptores, se beneficia de controlar sus hormonas. Y les damos un medicamento que se llama tamoxifeno, que los damos por cinco años, o otro tratamiento que les damos inhibidor de aromataza, que puede ser anastrazol, letrozol o eczemestano, ya dependiendo lo que el grupo de oncología clínica considere pertinente. Lo importante de entender es que existen múltiples opciones de tratamiento, y que si sobre algo hemos avanzado es sobre el cáncer de mama, en el cual tiene altas tasas de curación actualmente. Llega con un diagnóstico de un carcinoma infiltrante, lo primero que hacemos es revisar nuevamente esa patología, esa biopsia, y hacerle unos marcadores, es decir, le echamos unos colorantes especiales a la biopsia, para nosotros saber cómo se comporta el tumor, qué tan agresivo es y de qué tratamiento se beneficia. Entonces, medimos cuatro marcadores, que se llaman receptor de estrógeno, receptor de progesterona, KI-67 y HER2. Esos que nos van a decir, primero, si el tumor responde o no responde a hormonas. Dos, si el tumor es sensible a una vacuna especial, que se llama Trastuzumab, ese marcador es el del HER2, ¿cierto? Y el KI-67 es un marcador que nos dice a nosotros la cédula, cómo se está proliferando, cómo está creciendo. Cuando nosotros ya tenemos eso y clasificamos el tamaño del tumor, entonces lo que decidimos es, ese paciente se opera de entrada o va a quimioterapia primero. Si el tumor es pequeño, mide menos de dos centímetros, la axila es negativa y no tiene ganglios comprometidos, usualmente esa paciente la operamos. Y le ofrecemos una cirugía conservadora, es decir, una cirugía que se llama cuadrantectomía, donde básicamente lo que hacemos nosotros es quitar el tumor, ¿cierto? con un área de tejido de seguridad para garantizar que no vuelva a reaparecer. Y en esa cirugía hacemos otra cosa que se llama ganglios en tinela. Si la paciente, por alguna razón, el tumor tiene varios focos de tumor, no hay una buena relación entre el tamaño del seno con el del tumor, nosotros lo que hacemos es una mastectomía. Imagínense una naranja, sacamos todo lo que hay dentro de la naranja y dejamos la piel y el pezón. Y sobre esta zona que sacamos, digamos que con la prótesis mamaria y músculos de esta zona, hacemos una reconstrucción mamaria del seno de la paciente. Si, por el contrario, esa paciente tiene un tumor muy grande, mide más de 4, 5 centímetros, hay compromiso de la piel, tiene ganglios comprometidos de la axila, usualmente a esa paciente le damos quimioterapia. Y esa quimioterapia puede ser o antes o después de operar la paciente. Y después nosotros evaluamos si tiene unos criterios que ameriten darle radioterapia, que es un rayo que les damos sobre el sitio donde se operó para evitar que el tumor vuelva a salir. Ya finalmente, cuando esa fase de tratamiento ha pasado y sabemos si el tumor responde a hormonas, le damos a esa paciente un tratamiento hormonal que va por lo menos por 5 años. Y decidimos si le damos un medicamento que se llama tamoxifeno o le damos otro medicamento que se llaman inhibidores de aromataza. Y eso ya lo discutimos luego con la paciente cuando empieza ya el seguimiento que es cada 4 meses en promedio para ver que no vuelva a reaparecer su tumor. Bueno, en el manejo del cáncer de mama existen algunos eventos adversos o secundarios que pueden aparecer. Después de la cirugía, digamos que lo más frecuente es que pueda quedar una cosa que se llama un síndrome doloroso regional. Y es básicamente dolor porque se genera fibrosis del tejido, dolor que se puede generar también porque hacemos unos cortes sobre las terminaciones nerviosas de esa zona. Pero existen múltiples opciones de tratamiento para manejar ese efecto adverso. Los otros efectos adversos pueden ser hematomas e infecciones que se pueden resolver después de que se opera la paciente. Existen otros efectos adversos que están asociados con la radioterapia que es básicamente cambios sobre la piel que se llama radiodermitis, necrosis de la piel, es decir, la piel se infarta, se muere, usualmente gracias a Dios con los tratamientos nuevos que tenemos y con la tecnología nueva que tenemos esto es cada vez menos frecuente y tenemos los efectos adversos que se asocian a las medicaciones o a la quimioterapia que pueden incluir falla cardíaca, problemas en el corazón, problemas con el riñón, problemas con los glóbulos blancos en la sangre que usualmente mejoran espontáneamente en la paciente o problemas que se pueden asociar al uso de ese medicamento que se llama trastuzumab, que pueden ser problemas cardíacos que cuando se suspende el medicamento tienden a revertir, tienden a mejorar. La mayoría de los efectos adversos son transitorios y mejoran. Y otro efecto adverso que molesta a las pacientes puede ser la caída del cabello, la alopecia que es transitoria durante la quimio o dos, el linfedema que es la hinchazón del brazo cuando nosotros hacemos vaciamiento axilar. Gracias a Dios con el advenimiento de la técnica de ganglio sentinela cada vez aparece menos la posibilidad de generar un edema del miembro superior. ¡Gracias!